Como todos saben, a finales del mes de agosto se ha celebrado en Tarifa una prueba del Campeonato Mundial del Kitesworth. Desde que la unidad nos gustaría dilucidar nuestra opinión al respecto de la celebración de dicho evento, pues ha existido muchísima polémica. Nosotros particularmente nos congratulamos de que este evento se haya celebrado en Tarifa y se siga celebrando en un futuro, pero eso sí, no estamos de acuerdo con la ubicación. Un evento que genera un atractivo turístico muy potente y que además beneficia tanto a los pequeños y medianos empresarios, no puede desarrollar sus actividades complementarias en un medio que ha estado tan bien conservado y tan protegido por las tarifeñas y los tarifeños a lo largo del tiempo. Creemos que hay muchos otros puntos donde poder desarrollar dicho evento, como ha sucedido en años anteriores, en temporadas anteriores y en eventos anteriores de Kaisuf y de Winsuf. Del mismo modo, creemos que este evento debe de consensuarse con todos los actores del sector del Kaisuf y no atender a los intereses particulares de nadie, sino a los intereses generales de todas y todos los ciudadanos de Tarifa. Y es que nos dirá, seguirá luchando para que en el futuro sigan existiendo este tipo de eventos y sigan desarrollándose en nuestras playas, pero eso sí, en puntos donde verdaderamente el impacto sea mínimo o duro. Gracias por ver el video.